Música Llegamos a hablar con uno de los hombres que está todos los días en la televisión Estamos hablando de Michael Rolta, vamos a ver si nos recibe Buenas mal ¿Cómo estoy Mauro? Gracias por recibirnos Adelante a escaparse del viento Oye, muchas gracias por aceptar esta invitación De Tiempo X, queríamos hablar hace tiempo contigo Bueno, hemos hablado por ahí también en alguna entrevista Sí, siempre salen conversaciones Sí, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido este último tiempo? Bien, contento, contento Bueno, el cambio de la red de televisión para mí es un cambio potente, grande Me costó decidirme en su momento, pero en sí hasta ahora el balance es 100% positivo ¿Sentiste que fue crecer igual profesionalmente? No sé si crecer, yo creo que los crecimientos es muy encima Estoy en medio del bosque para definir si existe o no un crecimiento Profesionalmente, probablemente tal hablando Yo creo que lo que sí existe es un arriesgarse Eso sí, sin lugar a dudas Y cuando uno se arriesga yo creo que ya hay una ganancia Pero las cuentas a favor, en contra Si quedó todo de manera neutral, eso lo voy a saber el día de mañana Ya cuando termine este proyecto Gran Hermano Cuando uno se siente un poco a decantar lo que significa Porque yo personalmente sabía que era un proyecto gigante Lo que nunca me imaginé era las dimensiones que iba a tomar este programa Porque el primer reality, de cierta forma que tenemos las redes sociales ahí a mano Para identificar, para tener nuestros favoritos, para todo Son las redes sociales, son la forma de medir además Que no es solamente la plataforma de la tele a la que estamos acostumbrados Yo soy 100% de tele Yo todavía con las redes sociales, si bien trato siempre de estar ahí atento Todavía me cuesta un poco ¿Puede ser que eres joven? Ni tanto, esto es el botox Si no soy tan joven, todo el mundo piensa que tengo menos de lo que tengo en realidad ¿Cuánto dicen que deben ir siempre? Siempre me echan menos, yo tengo 38 ¿Cachai? Ya, bueno, no, pero me han echado, pero ya Es que no he ido al doctor ahora, si es el tema Justamente por Gran Hermano no he podido ir ahora Si no, 33 Y ahí vamos bajando a 30 Pero es todo, es la forma de medir Son las plataformas que se suman Ojo, es primer reality show en Chile No solamente del formato Gran Hermano Sino primer reality show después del estallido social Después de pandemia Chile no es el mismo hoy día Que era cuando estaba la granja Mundos opuestos Resistiré, etcétera Entonces, todo es muy nuevo Y efectivamente yo creo que este reality vino a abrir varias puertas A cambiar la forma de ver televisión Pero también a ver cuánto hemos cambiado nos los chilenos Estamos hablando un poco de las redes sociales Y me imagino que también topan un poco con O no topan, sino que es difícil como esa labor de comunicador Teniendo en cuenta como todo lo que se dice en redes sociales Como quienes son los favoritos Y tratar de ser de cierta forma Más que fans del reality Como tener esa labor de comunicador Lo digo por todas las cosas que han pasado entre el reality Que igual hay que poner de pronto paño frío Sí, a ver Las redes sociales yo siempre he dicho Al público hay que darle una validez Y este reality sea dirigido por las redes sociales ¿En qué sentido? No es que la producción tome decisiones en base a lo que dicen las redes Pero efectivamente hace mucho tiempo que nosotros no teníamos un reality Donde el público tiene el poder de decir quién se queda en la casa y quién se va La mayoría de los reality shows el público nominaba Pero no eliminaba No mantenía dentro de la casa Entonces hoy día las redes sociales son súper activas Y a mí me parece que es súper válido Y yo felicito y aplaudo Y le doy la validez y el respeto que se merecen las redes sociales Y eso es súper necesario tenerlo Es parte del fenómeno también Como yo siempre digo Si te gusta el Durazno, báncate la pelusa también ¿Cachai? Entonces hay ocasiones en que efectivamente uno dice Da opiniones En las que el público está súper de acuerdo Y te felicitan Y todo bacán Todo feliz Pero también hay muchas ocasiones En que uno da una opinión Que el público no está de acuerdo Y ahí conocí el otro lado ¿Cachai? De las críticas Ah, amarillaste Fuiste acá Que se yo Un montón de ataques Porque también son tan diversas las redes sociales Que por una opinión que tú des Están a llegar 100 opiniones buenas Y 100 malas Yo creo que lo importante es validar A la fanaticada sana La fanaticada que conversa Yo siempre tengo esta relación Intento hacerlo muy seguido De conversar con los fanáticos A través de Twitter De estas aplicaciones de voz O respondiendo los mensajes Y yo siempre digo La duda es válida La diferencia es válida A mí me encanta conversar con un fanático Que no opine igual que yo Pero me encanta conversar Bajo las normas del respeto Bajo las normas de argumentar Creo que la base de una sociedad sana Es justamente poder conversar Y eso Cuando yo he hecho estos experimentos Ponte tú De conversar a través de Twitter No sé cómo se llama La aplicación de voz Que así es como mesas de diálogo Me ha resultado súper bien Y todo el mundo opina Con mucho respeto Con mucho cariño Con mucha buena onda Otra cosa es claro Las cuentas que es X.S Guión Guión Bajo Y tú entras Y sin fotos Sin seguidores Y que tiran pura mierda ¿Cachai? Y que es puro ataque Puro garabato Puro insulto Pero en el fondo Tampoco uno puede contaminar Todas las redes Ni todos los fanáticos Por un grupo Que son extremadamente violentos Pero al meterse siempre A ver las redes sociales Cómo están reaccionando Cómo filtra Y cómo Es difícil me imagino También como Entre tanto mensaje que llega Cómo Cómo filtro para qué Ah, como emocionalmente Sí, emocionalmente Cómo Yo en Trepito y Flauta Ya llevo 12 años en la tele Y he vivido Nunca este proceso Tan impactante Y tan mediático Pero sí viví momentos Re complicados Yo me acuerdo en intrusos La salida de Levalle Cuando me dejan a mí De interino Los comentarios que me llegaban Porque siempre el que se va Es bueno ¿Cachai? Y el que se queda es el malo Entonces todos los comentarios Eran como Ah, tal por cual La cerruchaste el piso Ahora erís feliz ¿Cachai? Por fin la echaste Como puros comentarios Mala onda Y uno En el tiempo Va aprendiendo Que esos comentarios No te definen a ti Como persona Definen mucho más A la persona Que está siendo violenta Del otro lado Yo insisto Respeto las diferencias Y si alguien Me dice ¿Sabes que no estoy de acuerdo Con tu opinión Por tal y tal motivo? Tratemos de conversarlo Pero cuando está el garabato He aprendido en el tiempo Que eso no te define a ti Está definiendo a la otra persona Sí, obviamente Hay días que uno está Más bajo de ánimo Obviamente hay días Que tuviste Un día Como el forro Entonces recibir Un tal por cual Sí te afecta mucho más Pero claro Yo no me voy a poner Yo al nivel De los que van saliendo Del reality Que el nivel de odio Que reciben muchas veces Es mucho mayor Y ellos no tienen La experiencia que tiene uno Te afecta sí Pero también Como te digo Por 100 comentarios malos Tenís 100 comentarios buenos Y 100 comentarios de gente Que te entiende Y que también Te entrega una muestra de cariño Y hay que empezar A validar lo bueno también Tú Que de cierta forma Siempre has tenido Como este rol Opinante en la televisión Ante en los programas De parándulas Ahora en reality ¿Cómo sientes que has cambiado también? Nunca fuiste como Un personaje polémico Que decías No O que me llegaba El Blackberry ahí Leías cosas Pero ¿Cómo sientes que igual Ha cambiado tú Y la parándula también En general como Hoy No sé si podría existir Un SQP O un intruso Yo creo que puede existir Un SQP Un intruso Y un primer plano Pero de otra forma No como los conocemos No como Claro O sea No con Acá tengo la foto Del calzón Que le robaron Del camarín ¿Cachai? No A mí me gusta mucho La farándula Que nosotros terminamos Haciendo en intruso Y que de alguna forma También hemos tenido Capítulos en Gran Hermano Donde se ha podido Tocar ese tema Que es a raíz de Un aspecto farandulero Hablar de temas sociales ¿Cachai? No quedarnos En si a tal personaje Le pusieron o no El gorro O la maltrataron O no En la relación Esa es la excusa Para hablar De la violencia En el pololeo Esa es la excusa Para hablar Efectivamente De por qué hoy día Nadie se compromete En las relaciones ¿Me entendí? Entonces Llevar la farándula A un tono más social Es lo que a mí me gusta Y es lo que también Hemos hecho En distintos capítulos Para mí poder hablar De personas trans Por el caso de Trinidad En Gran Hermano Me encantó Ese espacio De visibilidad Que se le da Justamente a las personas trans El poder hablar De machismo ¿Cachai? El poder hablar De bisexualidad Que muy poco Se habla en la televisión Me parece Que son temas Súper interesantes Y cómo cambia uno Yo siempre soy un defensor De que las personas No somos objetivas Para nada De repente Dicen Ya tenés que ser más objetivo Compadre Imposible No somos objetivos Porque todos estamos Marcados por Nuestras enseñanzas Nuestros valores Nuestras experiencias de vida Las mochilas que más o menos Llevamos cargando en la vida El único objetivo en la vida Son los hechos No las personas Todos opinamos Desde un lugar común Y yo creo que las experiencias De vida Que he ido ganando La forma La transparencia Con la que te vas Comunicando con el público Obviamente que va cambiando Tu forma de expresarte Como tú decías Yo nunca he sido El polémico El que tira a partir El que quiere ver A una persona destruida Para mí es mucho más sano Una conversación Desde el punto de la reflexión Y así he ido Construyendo mi carrera Y así es como la quiero construir Pero obviamente Uno se siente Hoy día Mucho más libre De opinar En base a las experiencias Que también voy ganando En la vida ¿Y era difícil de pronto Estar en un programa Donde se hacían ese tipo De como No como intruso En el pilar Pero así como que se Apabullaba el famoso O en espacios así Cuando tú no lo hacías Por ejemplo Lo que pasa es que Si tú me dices Hoy día Hacer ese programa De ese estilo Me costaría mucho ¿Cachai? Demasiado Creo que no podría Ahora ojo También uno a fin de mes Dice Tengo que pagar la luz El agua ¿Cachai? Si no Depende de uno Y cómo lo llevas a cabo A mí me pasa Que en ese momento Cuando Yo entré igual Como a la etapa final De la farándula destructiva Y si hay cosas De las que me arrepiento Sin lugar a dudas ¿Cachai? Pero me pasa que En ese momento Yo no tenía la visión Del Michael de ahora Entonces el Michael Del 2011 El 2012 El 2013 El 2014 No lo veía Como algo extraño ¿Cachai? Y yo nunca voy a renegar De lo que hice Porque creo que efectivamente Para que La sociedad Y la mentalidad De todos nosotros Fuera cambiando Y siga cambiando Tuvo que existir ese punto Para nosotros ver ¿Sabéis que? Este tipo de televisión No es la que queremos ¿Cachai? O no es la que yo Personalmente quiero Eso es lo que a mí No me gusta Lo tuve que experimentar Y en su momento Te sería súper cínico Si te digo Lo pasaba súper mal No Yo lo disfrutaba Desde mi lugar Que también era súper De una comodidad De presentar los hechos Yo al principio Mi primer año de intrusión No era opinar ¿Cachai? Era presentar hechos Entonces me acomodaba mucho Lo disfruté Y fui creciendo Hoy día me incomodaría Sin lugar a dudas Tuviste harto Tu etapa de reportero también Que eso es importante Sí, pues de estar en la calle Yo mucho tiempo estaba en el panel Y seguía estando en la calle Y después estaba en el panel Y era subeditor de intruso Y después editor de intruso Entonces siempre tuve Como esa conexión Pero para mí Toda la etapa Es solo ganancia Es solo crecimiento ¿Cachai? Obviamente hoy día Con la perspectiva Uno dice Volvería a hacer esto Volvería a hacer esto otro ¿Cachai? La plata es necesaria Sí Pero también es importante En la medida que uno puede escoger Porque no siempre uno puede escoger No nos vamos a hacer acá Los que todo el mundo puede escoger Lo que cree en su vida Lamentablemente no Pero sí también es súper importante Acostarte tranquilo ¿Cachai? Y yo por lo menos A lo largo de estos 12 años Son pocas las veces Que me he acostado intranquilo Y eso sí me da Me da un punto de Va a ir bien Te quiero invitar a otro lugar ¿Para dónde? A conversar con Kelly ¿Vamos? Sí En el matrimonio de San Diegoquita Me la topé bailando De hecho La encontré bailando ¿Cómo estás Kelly? Súper bello ¿Tú cómo vas? Todo bien Gracias ¿A dónde? ¿Acá? Acá Con Kelly vamos a conversar de todo De todo A Kelly le gusta conversar de todo Ya, muy bien Una vez muy calladita Pero se saca unas preguntas Qué miedo De no dar la espalda a nadie acá No, estamos bien Lindo, mira Tú empezaste en la red Hoy estás en Chilevisión ¿Cómo vives ese momento? ¿Te sorprende desde lo lejos Que has llegado? A ver Más que sorprende ¿Cómo lo vivo? Yo creo Y el otro día Lo escribí en Instagram Siento que es primera vez Que estoy disfrutando Tanto el presente Con un futuro tan incierto ¿Cachai? Porque yo estaba acostumbrado En el fondo A tener estos contratos Con la red Que eran A un año Pero que más o menos Uno cacha Y a mitad de año Me van a renovar Entonces como que uno Yo tenía una cierta estabilidad Dentro de la inestabilidad televisiva Son franqueados también Que es distinto En realidad Claro Yo acá solamente estoy Por este reality Pero hoy día Siento que Estoy en una especie No sé si es control De ansiedad De impulso Pero siento que estoy disfrutando Mucho el presente Más allá de que Terminando el reality Yo no sé Como todos los chilenos Me van a tener que llegar A buscar pega ¿Cachai? Es un futuro súper incierto Pero lo estoy disfrutando mucho No sé Yo ese concepto De llegar lejos O no llegar lejos No soy muy amigo De ese concepto en sí Porque siento que sería También mirar un poco En menos Todo lo que hice antes Y la gente Con la que trabajé antes Y para mí esas personas Y los primeros 11 años De la red Yo los valoro Y los voy a validar Y los voy a respetar siempre Insisto un poco En lo que hablaba con el Mauro Las evaluaciones Positivas o negativas Van a ser una vez Que termine el reality Creo Ahí me quiero sentar A decantar Hasta ahora Solo tengo Agradecimientos Para el equipo De Gran Hermano Agradecimientos Para la gente Con la que estoy trabajando Y estoy súper feliz ¿Cachai? Eso sí ¿Se puede venir El Gran Hermano 2? O sea Con el nivel de éxito Que tiene Gran Hermano Yo considero Que deberían hacerlo Más allá de tener O no información Ahora Si hay un Si entiendo Que es imposible Hacer Gran Hermano 1 Pegado al 2 Porque Argentina Tiene que ocupar la casa No Y Argentina Tiene que ocupar la casa Si Argentina Lo único que quieren Es su rally Y que allí también Es exitosísimo Pero yo creo que sí Que deberían evaluar Un Gran Hermano 2 Porque este formato Es muy interesante ¿O podríamos ver A Michael Roldán En tierra grada Como panelista? ¿O como participante De usted ¿Entre como participante? ¿A un reality? ¿A un reality? No, nada O sea Con los montos Que han filtrado Uno dice Sí, ¿qué estáis? ¿Tienes sueñales por semana? Claro No, no O sea En mi vida Pero no Me gustaría mucho Creo que Es demasiado El nivel de exposición Lo hablaba un poquito Con Kelia Es mucha la exposición Y además Yo tengo Poca tolerancia A la masividad Yo soy de las personas Que necesitan Mi espacio solitario No podría estar Conviviendo Con 16 personas Que además No quiero convivir Yo con mis amigos Que amo Adoro Me voy a la playa Un fin de semana Pero el domingo Soy de los que A las 10 de la mañana Me quiero ir ¿Cachai? Y no porque no los quieras Sino porque necesito Mi espacio Así que en un reality imposible ¿Y tú querías entrar a Brasil? A mí sí A mí sí me encantaría ¿A ti te gustaría? Sí Solo por vivir la experiencia Tú me imaginas Con personas De un carácter Otro Además Los países Imagínate Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Ecuador Entonces sería súper chévere A mí me encantaría ¿Tú querías cargar? Oye Me costaría Demasiado Tú me vas aquí tranquilita Pero Dios mío Bendito Bueno A lo largo de tu carrera No has tenido así Como muchas polémicas Bueno Recudí una Que fue como En el 2019 Festival de Viña Tuviste como Un tenso momento Con creo que fue Dino Gordillo ¿Cómo recuerdas Ese Sí La verdad Lo recuerdo bien poco Me marcó mucho Me marcó mucho En mi carrera No, no Pero sí me acuerdo Que a él No le había ido bien En ese festival Creo Esta fue como entrevista En el Frontis Del Hotel O'Higgins Post-Festival Y efectivamente Yo fui a buscar La cuña De cómo se sentía Y a él no le gustó Porque sintió Que yo era muy insistente ¿Castai? Ahí tenemos dos visiones ¿Era así o no? Tú que la revisaste Sí Ahí tenemos dos visiones Una que efectivamente Mientras uno sea respetuoso ¿Castai? Porque yo nunca le falté El respeto Mientras uno sea respetuoso Yo creo que uno puede ir a preguntar Pero también Te vas al otro lado Que tú decís la empatía ¿Castai? Era un mal momento Y efectivamente Él no quería Un micrófono encima Y de la cámara Claro Son las sutilezas Que insisto Hay que ir manejando Ahora La reacción de él Tampoco fue la correcta ¿Castai? Sin lugar a duda Pero claro Uno con el tiempo dice Ya a lo mejor No le tenía que preguntar Diez veces ¿Castai? Ya a la quinta Probablemente tendría que haber Con imágenes del de fondo Haber empezado a relatar Hacer la noculla Claro La típica Que no significa que yo te diga Oye, no sé Te fue mal Te me cae y no quiero hablar Ah, ya listo ¿Castai? No También tiene que haber Una insistencia Si en el fondo El periodismo de farándula Se trata de Develar lo que El periodismo en sí Se trata de velar Lo que el poderoso No quiere que se sepa Y el periodismo de farándula Los poderosos Son los faranduleros Son los rostros del espectáculo ¿Castai? O los artistas Entonces uno tiene que insistir Pero claro Tal vez con el tiempo Y la madurez Yo puedo decir Insistí mucho Debería bajar ¿Castai? ¿Valido la reacción de él? Absolutamente no Pero claro Eran dos puntos La energía también Que te genera La adrenalina De repente Viña del mar Y sí Son reflexiones Que quedan a posteriori Por supuesto Volviendo a la polémica Otra vez Es polémica En la divina comida Hablaste de que Bueno Te arrepentiste De mostrar una foto De Luli Moreno De Nicole Hoy en día ¿Cómo es la relación Entre ustedes? ¿Se hablan? ¿No se hablan? O sea Si no sé Si te llega una foto O algún caguin de Luli ¿La llamarías antes de...? Sin duda No Yo con Nicole A ver Yo soy amigo De muy poca gente De la tele Yo no soy De los que sé Yo no era el periodista De farándula Que se hacía amigo De los rostros ¿Cachai? Porque eso te pone En una situación Mucho Mucho Porque eso te pone En una situación Súper incómoda Con Nicole Tengo buena relación Conversamos Esa vez Conversamos muchas otras veces Nicole ahí nos puso Una demanda De hecho A varios Que No me acuerdo Quien ganó Hoy mi memoria Especial Ya Pero Buena relación Yo obviamente Que conversaría con ella De hecho Cosas de la vida El departamento En el que yo vivía Antes Que es del banco Pero lo pago yo Hoy día Lo tengo en arriendo Al papá Del pololo De Luli No por Luli ¿Cachai? Pero coincidencias De la vida Llegamos así Y en eso Claro Yo ese ejercicio De la foto Nosotros la mostramos Difuminada Por supuesto Pero claro Uno dice Con el tiempo Yo nunca me di cuenta En ese minuto Que mi intención Podía ser muy buena ¿Cachai? Pero se me iba a escapar De las manos Y en el panel Efectivamente Y con la Nicole Lo hablamos muchas veces Lo que a ella más le dolió Es la conversación Que se dio en el panel Donde había un panelista Que en el fondo Se dedicó a burlarse De Oye se ve algo colgando Que se yo Como situaciones Bien humillantes Y yo en realidad No tenía voz Ni voto Ni el poder Para decir ¿Cachai? Es que Prendemos acá ¿Cachai? Ahí estaba Llevaba muy poco En la tele Entonces sí De eso me arrepiento Profundamente Pero de lo que generó Posterior además De no haber entendido Que además Para Nicole Esa foto Era una foto En un contexto De amor De intimidad Y además En el contexto Que sea Uno no tiene el poder Y no tendría nunca Que andar Develando fotos De la vida privada Me arrepiento Profundamente De esa situación Lo conversamos Con Nicole Y cada vez Que puedo públicamente Le he pedido Y le voy a seguir Pidiendo disculpas Porque si bien No fui el único Que estuvo involucrado Por lo menos Yo siento que Es mi deber Pedirle disculpas Y algo que no repetiría Jamás en la vida De hecho En muchas ocasiones Me acuerdo En la última etapa De intrusos Nos mandaban fotos De famosos Y nosotros Era No es el periodismo Que queremos hacer ¿Tachai? ¿La polémica? No Me arrepiento Muchas polémicas Es que no tiene ¿La polémica? Ay, que bueno No, porque No, porque Imagínate Yo siento que Cuando yo entré a la tele Había dos tipos De periodistas De farándula Uno que era El periodista de farándula Que le gustaba Ser parte de la farándula Y que le gustaba Involucrarse en las peleas Y que le gustaba Ser amigo de los famosos Asistir a todos los eventos Ir peleando ¿Cachai? Yo quería ser Del otro grupo De los panelistas de farándula Que era básicamente El que hacía su trabajo El que llamaba al famoso Con independencia Para poder reportear Que es lo que pasaba Para tener distintas versiones ¿Cachai? Y no estar involucrado Eso de ir a pasar A la televisión Como las agendas personales Nunca me ha gustado Entonces por eso Hay pocas polémicas Porque en el fondo Más allá de que al famoso Le gustara o no Lo que uno decía Eran los hechos Un poco lo que hablábamos De la objetividad Muy bueno Lindo Mira, ya hablando Cambiando un tema De lo profesional Lo laboral Vamos a los temas personales Tema personal Súper fome Mi vida personal es súper ¿Cómo te explico? No creo que muchos Quieren saber Sobre todo hoy día Que se me va la vida Viendo Gran Hermano Sí No, lo que más veo Gran Hermano La piscina Y la rayita de Rubén Es todo lo que he visto Este año Y lo que ve la gente Impresionante ¿Has sentido homofobia En la televisión? No O sea, a ver Yo creo que sí existió Más de un minuto En que hablar de homosexualidad Era para el chiste Era para la molestia En general te estoy hablando Yo en mi caso Siempre he tenido La suerte Y espero que todas las personas Tengan eso De trabajar Trabajar con muy buenos equipos Y de trabajar con equipos Que existía mucho respeto Yo personalmente Así como Michael Roldán Un caso que se me venga A la mente De discriminación Por mi identidad sexual Orientación sexual No, no tengo ¿Cachai? Ahora, distinto es Que sí creo Que ser gay Ser lesbiana Bisexual Trans Sigue siendo un tema Sin duda Sin duda Y que sigue Sigue No sé si jugando en contra Pero te sigue poniendo Cuando tú cuentas Que eres gay Bisexual Y qué sé yo Como que toda tu vida Se centra en eso ¿Cachai? A mí me pasa que Más allá de la carrera Que tú hiciste Era Michael gay No Michael el animador No Michael el tío ¿Cachai? No Michael el periodista No Michael el panelista Como que toda tu vida Empezó a centrarse ahí Y también hay que empezar A normalizar Que efectivamente Una cosa es con quien te acuestas Y otra cosa es tu vida laboral Sí creo que en la vida Existe la discriminación Es cosa de ver A los políticos Que tenemos hoy día En el poder ¿Cachai? Es cosa de ver Las discusiones Del año pasado Donde algunas personas Decían que era Antinatura Validar el matrimonio Igualitario ¿Cachai? Que iba contra la vida Es cosa de ver A políticos Que dicen que el matrimonio Es solo para procrear Entonces no podría ser Entre dos hombres Invalidando absolutamente Un montón de personas Creo que sí Que Chile es un país Que tiene mucha homofobia Que tiene mucha lesbofobia Que tiene mucha transfobia Y todas las fobias O todos los odios Porque fobia en rigor Está mal utilizado A nadie le puede dar miedo Ver a dos gays ¿Cachai? Por eso sigue siendo tema Por eso sigue siendo tema Y a mí me parece Que está bien conversarlo ¿Cachai? Sobre todo En una sociedad Que me llama mucho la atención Más allá de irte a Un lado político No Pero hoy día Por ejemplo La próxima posible Nueva constitución Está en manos De un montón de políticos La mayoría Que han dicho abiertamente Que están En contra De políticas de inclusión A mí eso me parece Que como sociedad Nos tiene que replantear Qué es lo que estamos haciendo Porque una cosa Es que yo diga No, yo no soy homofóbico Yo no soy lesbofóbico Yo no soy transfóbico Pero estoy votando Para que las leyes Las hagan personas Que abiertamente Sí lo son ¿Cachai? Eso me parece Que es una disociación De la realidad tremenda No me voy a meter En el voto de nadie Pero si tú estás votando Por gente que está En contra de políticas De inclusión Amiga, amigo Sí eres un poquito Homofóbico ¿Cachai? De alguna Otra cosa es que Otra cosa es que tú Porque también en este país Pensamos que El homofóbico Es la persona que Ve a dos hombres Besándose Y les empieza a gritar cosas O les va a pegar El homofóbico También es el que Transmite un discurso De odio ¿Cachai? Porque si bien Esa persona No le va a pegar A una pareja de gay En el fondo Metafóricamente Y yo ya lo he dicho Más de una ocasión Está levantando la mano De la persona Que sí les pega ¿Cachai? Lo está impulsando Está incentivando La tasa de intentos De suicidios En la comunidad Entonces son temas Que se tienen que conversar Sin duda Porque creo que En Chile sigue siendo tema Te siguen mirando raro Sí, te siguen mirando raro Que no significa Que yo tenga Un episodio puntual Donde me hayan dicho algo Pero En el Chile de hoy día Tú salís con Una persona de tu mismo sexo De la mano a la calle Y tenés muchas opciones De que te miren raro Tienes muchas opciones Un poco menos De que te miren raro De que te griten algo Sobre todo Si nos vamos al sector En el que estamos Y en el horario Y también tienes opciones De que te peguen Que sucede No porque no salgan Las noticias todos los días Que dejo de suceder Y también tenés opciones De que te sigan matando ¿Cachai? Entonces Mientras te sigan matando Por a quien tú amas No a quien decides amar Porque todavía hay gente Que piensa que uno decide ¿Cachai? Como que yo me levanté Y decidí ser gay No probablemente Si hubiera tenido El poder de decisión No lo habría decidido ¿Cachai? Porque me habría enfrentado Con menos trabas En la vida Y con menos miedos Y con menos mochila Pero me parece Que mientras siga sucediendo eso Mientras sigan matando Violentando Humillando Se tiene que seguir conversando ¿Esta violencia aumenta Quizás cuando Era un personaje público? Sobre todo Con las redes sociales O sea Yo el Puedo decir que acá No Bueno Le ponen pitito El maricón culiado Que te ven por el culo ¿Cachai? Con el gran hermano Es el desde ¿Cachai? O el devuélvete al closet Sí Aumenta mucho Pero insisto Aumenta mucho En su mayoría De las cuentas Que son LJ- Guión bajo Guión bajo ¿Cachai? Yo cuando hablé de esto En la divina comida Que lo grabamos Como en septiembre Y se emitió como en enero Yo decía En este minuto Estoy seguro Que si reviso mi teléfono Voy a tener un montón De mensajes de apoyo Y un montón de mensajes de odio Y fue así Y los mensajes de odio Siguen constantemente ¿Cachai? Así como también Uno recibe Un montón de mensajes De Gracias por hablar Porque me siento identificado ¿Cachai? Y ahí está la balanza Y ahí está la balanza Y en el fondo Tú decís Chuta Puede sonar exagerado Tal vez Para la gente Que está No tan involucrado Con lo que es La comunidad Pero cuando Cuando tú dices Mi discurso Le llegó a alguien Mi historia Le llegó a alguien Y sobre todo Y sobre todo Cuando es gente joven Gente que está Con mucho miedo Porque hoy día Tenemos generaciones nuevas Que a muchos No les da miedo Y salen por la vida Y son bacanes Pero estamos invisibilizando A los que todavía Les da miedo Que también existen ¿Cachai? Y que también Son proclives A los intentos de suicidio Y a los suicidios Cuando a ti te escribe Alguien Para decirte Es ahí Que me sentí representado Y me gusta verte en tele Porque siento Que yo también Puedo llegar lejos Hasta ahí Tú decís Bueno Ya con una persona Ya es trabajo esto Entonces Sí creo que No se trata De andar con la bandera Por la vida Pero mis discursos Sí están súper Teñidos de esa realidad Porque siento Que hoy en día Todavía Somos minimizados Desde el hecho De decir Ya no es tema Salir del clóset O aislados también Es tremendo tema Con las leyes Aislan también Si no Aislamos esto Lo estamos aislando Por eso es una violencia Totalmente ¿Cachai? Entonces No sé Hay un montón de factores Pero yo prefiero Quedar con lo bueno ¿Cachai? Y entender que también Esa persona Que te manda el mensaje De odio Tiene que ver con Insisto Con sus carencias Más que con las carencias De uno ¿En ese momento Tienes pareja O no tienes pareja? No Mi pareja es gran hermano Es la pareja más estable Que estoy teniendo Claro Y con suerte No, no Estoy soltero Y estoy soltero Hace rato No se trate Que no extrañe Estar en pareja ¿Te gusta estar en pareja? Más que estar soltero De repente Mira Te voy a responder A mí Creo que hay momentos De estos espacios De soledad Donde yo sí digo ¡Ay, qué rico estar en pareja! Me encantaría Con el frío Con el lluvio Claro Pero me pasa también Que estoy en un minuto Y no es por dármelas De bacán Para nada Por eso digo Que sí extraño Muchas veces Pero estoy en un momento En que me siento Tan cómodo Conmigo mismo ¿Cachai? Que momentos Que no viví antes Donde no me complica Estar solo Y puedo pasar Un fin de semana Solo Feliz de la vida ¿Cachai? Porque soy capaz De conversar conmigo mismo Que la persona Que llegue Para ser pareja Propiamente tal Tendría que pasar Muchos filtros Es difícil aprender Estar solo igual Es súper difícil Y cuando lo logras Cuesta que te saquen de ahí Pero lo lograste Lo lograste Es que sí Siento que estoy en un proceso Donde me siento muy cómodo Ojo Uno habla de solo de pareja Porque tengo una familia Tengo amigos Un montón Pero la persona Que llegue No quiero que suene soberbia Pero tendría que ser De verdad Estar en una frecuencia Muy similar a la mía O ser muy bacán A mis ojos ¿Cachai? Que no tiene que ser Lo mismo que a los ojos De otra persona Muy bacán A mis ojos Para sacarme De esta libertad Que siento De esta tranquilidad Y el otro día Lo conversábamos Con la Fran García Buidobro también Que somos como Del team de los solteros Sí Team solteros Ahí Ambos llegamos A la conclusión Y nos sentimos Muy cómodos Y muy felices ¿Cachai? Es difícil estar solo Sin pasarte mil rollos En la cabeza Sin cuestionarte Y criticarte mil veces Lo hago Muchas veces Pero ya aprendí A la mayoría de las veces A estar solo A disfrutarlo Y no morirte de tipismo Porque es difícil Como pensar Y la cabeza A mí me cuesta mucho estar solo Por ejemplo Me cuesta mucho estar solo No lo grabo Ese nivel Cubriamos un poquito Vamos a hacer un juego De preguntas rápidas Tú respondes Y siempre Siempre la embarro Con esta cuestión De preguntas Porque lo que yo pienso Es difícil Verbalizarla ya Van a ir los dos Una pregunta más rápida Más larga Respuesta corta Sí Ojalá Pero si no Sin gripe Ya te da Con confianza A ver ¿Va a pasar el toquete? Sí Mira Última vez que hiciste Delicioso Ah Pues partimos No real No me acuerdo Por lo menos ¿Has pasado 84 años? No O sea Claramente este año no ¿Intrusos o ese cupé? Intrusos Ya No hay duda Y no hay argumentos Es obvio Hay amor ahí ¿Rubios o morenos? Ah mira Más morenos ¿Comida favorita? Todo lo que tenga choclo ¿Te gusta el choclo? Choclo solo Pastel de choclo Gumita Pastelera Choclo con mantequilla Choclo con mayonesa Todo ¿Una salida de choclo? Sí Y con cebollita y cilantro No, lo máximo ¿Gran hermano o tierra brava? Gran hermano Pero lejos O sea El fenómeno que se ha formado Con gran hermano Es difícil Que se replique nuevamente Yo muchas veces Y lo hemos conversado Yo siento que Lo que fue en su momento Protagonista de la fama Para la televisión Que vino a cambiar La forma de consumir Y de ver tele Es gran hermano Para esta época Los medios de comunicación Nos pasaríamos De boludos Si no entendemos Que la medición De sintonía Tiene que cambiar Si no entendemos Que la televisión Tiene que ir de la mano De las aplicaciones Yo no sé Si podríamos acostumbrarnos A un reality Como era antes De una teleserie editada Que de dos semanas Te sacaban dos horas Es que yo creo Yo creo que se tendrían Yo creo que se tendrían Que adaptar Yo creo que Gran Hermano Llegó a cambiar Muchas cosas en la televisión ¿Y tú serías panelista De Tierra Brava? Pero es que difícil Porque por lo que cacho Van a competir con Gran Hermano En algún momento quizás Sería raro Como sumarme a la mitad No Por lo que se sumó Sebastián La Gran Hermana Déjame morir Con las botas Nunca digas nunca Pero no Yo hoy día estoy Embalaísimo Con lo que es Gran Hermano ¿Me salió a mí? Sí La red de Chilevisión Con 12 años Verso a meses Sí Pero por todo Por todo lo que ha pasado Por todo lo que he vivido Y por cómo se dieron las cosas Hoy día El hijo de José Rado De Chilevisión Y para que lo tengan presente también Y para que lo tengan presente Los jefecitos No, no Pero sí Hay un tema Son 12 años Yo de la red Me quedo con todas las amistades Con todo el núcleo Con todo lo que generé Con todo lo que aprendí Pero la última época De la red fue horrible Hasta ahí Entonces Si estoy validando el presente Pero dura salida igual Son 12 años Pero una salida dura igual Muy 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 En todo sentido ¿Te pagaron ya todo Lo que tenías que pagarte? Prefiero no hablar De esos temas Porque no Mira, de plata no hablo Ni con mis papás Menos voy a hablar con la prensa Pero sí Validando el presente Me gusta mucho Lo que he encontrado Y lo que he conocido En Chilevisión Bueno, me toca a mí Fran García Ah, para mí es Se salta Es que no te lo pongo Se salta Fran García Es que Para mí la Fran Ha sido generosidad absoluta En la tele Yo me había topado con ella De invitado a primer plano En distintas instancias Mi primera experiencia Con la Fran Sin que ella me conociera Fue además Ella paró el auto Para una cuña Donde nadie me estaba pescando Y Como a la Sí, yo tenía que hacer Una nota de talento chileno En la cuba del parco Llevaba dos días Nadie Nadie me paraba el auto No tenía nota Y de repente Para un auto Dos cuadras más allá De una cabecita De pelo corto Que sale por la ventana Y dice Me estaba esperando a mí Y era la Fran Que paró Para sacar la cuña No porque fuera yo Si no me conocía Era básicamente Porque ella es así Ayudando Y para mí la Fran Hoy día Un gran hermano Ha sido risa Ha sido crecimiento Ha sido generosidad Una experiencia Yo siento que Trabajar con la Fran Es como estar en un parque Diversiones Donde tenís de todo Alegría máxima A veces te da susto Después tenís felicidad Tenía adrenalina Pasas por todo Pero para mí Ha sido una experiencia Magnífica Nicolás que sigue Nicolás que sigue Yo al Nico Lo conocí hace muchos años Porque yo Viste que yo no tengo Que estar de acuerdo Con lo que yo digo Yo postulé A Triángulo Que era un dating show Del 13 A Triángulo Y la entrevista En la segunda O tercera etapa Me la hizo Nico Queciller O sea Pasaste varias etapas No, si quedé seleccionado Pero me llamaron Para grabar Y yo estaba como En la playa En una gira de estudio Y yo le dije El pelotudo Digo Oye, no puedo ir Porque era como Tienes que venir mañana No puedo ¿Me pueden llevar más adelante? Ah, obvio Nunca más me llamaron Pero Triángulo era como Del Moro, ¿no? Sí, pues era como Un dating show Que vivían en distintas casas En dos casas Entonces tú salís Con dos personas Y escogías una Y después te cambiaban de casa Y ahí conocí a Nico Y desde ahí Con Nico Yo Me había tocado Trabajar con una Teletón Pero siempre yo tenía Una admiración De la forma En que él hacía equipo ¿Castai? De la forma en que Se vinculaba Con sus trabajadores Desde lo que yo conocía Y cuando yo empecé Con problemas En la red Cuando ya Empecé a buscar Pegas de Frentón A Nicolás Queciller Fue una de las personas Que yo le escribí Y le mandé un WhatsApp Como muchos de la tele Para decirle Hola Nico Soy Michael ¿Qué sé yo? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Como todo el mundo Y pucha Te quiero contar Que estoy dibujando pega Cualquier cosa Si tenía algún puesto Si necesitas Algún tipo de referencias Mía Te puedo Pincular con alguien Y Nico Con otras personas Pero no todos Fue de las personas Que me respondió De una forma Pero así Gentil Máxima Entonces cuando yo supe Que este proyecto Era con él Me dio mucha alegría Creo que una persona De las que uno Puede aprender mucho Pincoya Pincoya Personaje revelación Quiero ir a Chiloé Pero quiero ir a Chiloé Con la Pincoya De verdad Cuando esté ella No Cuando esté ella Me pasa A ver Yo lo he dicho abiertamente Yo soy del Team Lulo Creo que Una de las normas De las reglas Del panelista Gran hermano Reconocer Quien te guste Quien no Voy a tratar de hablar Menos Voy a ir a Hans Al último Hans Enamorado absoluto De la prima de Hans Que es la persona Que le lleva Ojalá Scarlett Prima de Hans Hubiera entrado al reality Porque ellos han hecho Algo súper importante Desde afuera Que es Lo que era un insulto Lo que la gente le dirá Como insulto a Hans De eres una planta La prima lo transformó En un lenguaje propio Con humor Y hoy día Ellos son la extensión Y dicen Y la quebrota Y qué sé yo Hans Me pasa que yo entiendo Porque en algún minuto Ustedes hoy me ven Hablando mucho Y qué sé yo Pero en algún minuto Yo también Fui Hans Sí Y yo creo que muchos Esto de sentir Esto de sentir que todos Hablan y que tu voz No es escuchada Es súper doloroso Y eso te va Aminorando muchas veces Siento que Hans Es un personaje Que no ha logrado Sacar su personalidad O no lo han dejado Que ha sido Tremendamente influenciado Por los de la pieza Del after Me parece que es un muy buen cabro Pero influenciado Puede llegar a instancias Mayores del reality Yo creo que sí Pero es muy difícil Bajo mi visión Que gane Porque se ha callado En momentos que han sido Súper importantes Como cuando han pelado A personas que en ese momento Eran cercanos a él Y hoy día Está alzando la voz De una forma Que yo considero Está siendo un poco Con solo una Una parte de la realidad Michael Te queremos agradecer Que hayas estado con nosotros Muchas gracias Te tenemos un regalo Así que Deberíamos que Sí Un regalito Ojalá que sea comida Sí En serio Me encanta Para que se lo pases tú Yo le voy a pasar este Ojalá te encante Lo puedes abrir A ver Ese y ahí Para que lo sigan En redes sociales Va a aparecer ahí Son dos regalos Porque ese uno Son dos Dos por uno Es que ustedes De verdad Se pasaron Porque me encanta Yo soy fanático De la comida Pero más de lo dulce Encuentro que es Ah, yo soy más salado No, yo soy de los que Cuando me regalan chocolate Que compartan No O sea, de acá Yo no les voy a dar nada No, se me llegó el mío Me llegó el mío Así que muchas gracias Porque soy fanático De todo lo dulce Muchas gracias Por la conversación Por el tiempo Por el espacio Agradecerle a la gente También Hacer un llamado A seguir apasionándose Yo creo que Tenemos que hacernos cargo De la pasión Pero la pasión con respeto La pasión sin odio Sin el hate Opinemos distinto Conversemos Debatamos Siempre mis redes sociales Van a estar abiertas Para la conversación Y creo que así sea Creo que la única forma De crecer Es ir debatiendo Conversando Pero con respeto Y vamos aprendiendo Todos juntos Y vamos De construyéndonos Todos juntos Y vamos formando La sociedad Día a día Esto es Ensayo Error De alguna forma Muchas gracias Adiós Adiós Adiós